La vigésimo segunda campaña de Navidad Ningún Niño Sin Juguete mantiene abierto el plazo para que se inscriban las familias sin recursos que necesiten juguetes para sus hijos en estas fiestas. Hasta el 9 de diciembre podrán inscribirse en el Polideportivo del Carmen en horario de mañana de 10 a 12.30. Esta iniciativa lleva 22 años consecutivos desarrollándose en Estepona por parte de la Asociación Frente Bolillón, que cuenta con la colaboración de entidades y empresas que colaboran aportando los juguetes que luego son repartidos durante las fiestas. Una vez recogidos, todos los juguetes se presentarán oficialmente en el Hotel Kempinski el próximo 14 de diciembre. A partir de esa fecha, los voluntarios de la Asociación Frente Bolillón llevarán a cabo su clasificación y posterior reparto.